¡Me cago en Dios! ¡A un macho! ¡Mira! 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 Igual es ático ojalante ¿eh? ¿o no? ¡No! ¡Mira! 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 ¡A buen Dios! ¡Mira! ¡No hay, yo creo que tengo! ¡No hay, no hay! ¡Dale un poco, eh! ¡Calla! ¡No, mira, está viva! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Para, para! ¡Vamos, tío! ¡Vale! ¡Vamos, buen Dios, que lo cuesta, tío!